Y precisamente por tratar de querer parecernos a usted, a sus intereses, facilitarle la vida en cuanto a información, recibimos en Frecuencia 12 hoy a Raquel Piña Antunes, metodóloga principal de la enseñanza secundaria básica en educación, ¿verdad? Sí, buenas tardes a mí y buenas tardes a toda la familia de la Aumense. Perfecto. Entonces Raquel, tienes a bien informar la continuidad de estudios en esta enseñanza. Solo por este primer momento nos encantaría conocer cuáles son, de manera general, las ofertas que tienen para estos estudiantes. Bueno, sí. Al terminar, no haber logrado, todos los egresados tienen su continuidad de estudios y estaríamos abordando más adelante el proceso ya de la continuidad con sus acciones, en qué etapa nos encontramos y cuál es la matrícula que va a ingresar a la variante neurodiversitario y a la formación técnica y profesional. Raquel, hay entusiasmo por parte de los estudiantes y los padres para la continuidad de estudios. ¿Cómo se presenta de forma general en nuestra provincia la experiencia que tienes en este sentido? Bueno, hay muchas especialidades de las del plan de estudios que se oferta en noveno grado que son muy codiciadas. Y precisamente en este curso escolar vamos a tener un incremento de algunas de estas plazas que los padres y los estudiantes desean mucho. Ah, qué bien importante. Por ejemplo, un adelanto de esas especialidades. Bueno, por ejemplo, estamos hablando de las especialidades de salud, que es una cifra bastante considerable y en otro momento estaríamos abordando específicamente cuál es el dato esencial. Hay propuestas por parte de la continuidad de estudios en la enseñanza de secundaria básica muy agradables, por decirlo de un modo porque eran un poco conocidas, por lo menos para nuestra generación, que guarda relación con palacios de pioneros, que guarda relación con propuestas que tienen que ver con las necesidades en cada territorio y locales de profesionales futuros. De eso y más estaremos conversando con Raquel Piña. Espero que sea de tu agrado y sobre todo, más que agrado, de utilidad. Muy buenas tardes. Continuamos aquí en la Televisión Granmense y esta revista Cultural Frecuencia 12. En este momento les doy a conocer la cartelera para este día. A las 12 y 45 terminando la revista Cultural Frecuencia 12 estaremos ofreciendo herencias. Hoy con el tema El Club Oriental. Se dice, según la leyenda, que fueran los negros cuando se ven los tiempos anteriores, tiempos de los esclavos. Colonos franceses y sus esclavos, así como negros libertos, se asentaron en tierras situadas al este de la isla mayor de las Antillas y como es natural, trajeron costumbres y tradiciones, entre ellas, el refrescante pru oriental. Grandes vidas que se hacían para, como había el trabajo tan fuerte. En el horario de la tarde a las 4 y 27 llega el programa Memorias, con las principales efemérides de este día. A las 4 y 30 el programa La Nueva Fuerza, con una variedad musical. A las 5 de la tarde tendremos el programa Abuelos en TV para las personas de la tercera edad, hoy con el tema Amando en la Vejez. La Vejez Es la antesada de lo inédita, el último camino transitable, ante la duda que vendrá después. La Vejez La Vejez Es la más dura de las dictaduras, la grave ceremonia de aplausos De lo que fue La juventud Algo Por su parte a las 5 y 30 cerrando la transmisión del día, llega el noticiario en directo con las principales informaciones de Gran Macuga y el resto del mundo. Hasta aquí esta sección de cartelera, elija los espacios de su preferencia y continuamos con Frecuencia 12. La Vejez Decimos esta conferencia internacional del patrimonio de los pueblos y sus culturas. Conferencias, talleres, exposiciones, debates, paneles, visitas a sitios de interés cultural. En la ciudad de Miami, del 17 al 21 de marzo, decimos esta conferencia internacional del patrimonio de los pueblos y sus culturas. La Vejez ¡No! La Vejez La Vejez Gracias por ver el video. Por cierto, preparados estamos, ya lo habíamos anunciado. Vamos a seguir conversando con Raquel Pini, metodóloga principal de la enseñanza de secundaria básica en educación aquí en nuestra provincia. Raquel, habíamos hablado algo referido a la continuidad de estudio y diversas opciones que hay. Una de ellas es la desegregación del plan de plazas. Me encantaría que le explicaran a toda nuestra teleaudiencia, familiares y estudiantes en qué consiste, en qué pasos están. Sí, bien. Una vez que el Ministerio de Trabajo y todos los organismos se reúnen, ya, para hacer el estudio de cuáles son las especialidades que más demandan. Esto se hace con dos años aproximados ya antes de que el estudiante llegue a noveno grado y se tienen en cuenta las necesidades de cada uno de los territorios. Por tanto, todas las especialidades que hoy están demandando y que en estos momentos se encuentran en cada uno de los municipios, es porque previamente se hizo un análisis, ya, para solicitar esa fuerza una vez graduado, ese estudiante, que cuando ingresa a la formación técnica o al preuniversitario y a la universidad. Por tanto, esa desagregación del plan de plazas se hace a nivel provincial. En estos momentos estamos en la etapa en que ya lo tiene cada uno de los territorios, el desagrego del municipio y entonces comienzan ahora en cada uno de los municipios a hacer el desagrego hacia las instituciones educativas. Teniendo en cuenta toda esta trayectoria y todo este análisis que se hizo previamente en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Quiere decir que si, digamos, en Manzanillo se necesitan carreras técnicas de continuidad de estudios, de secundaria básica en adelante, de enfermería, ellos solicitan esa continuidad de estudios. Si es de la agricultura, si es de comercio, de eso estamos hablando. Sí, por eso se hace la demanda con tiempo suficiente, haciendo toda la análisis de la fuerza laboral con que se cuenta en cada uno de los territorios. ¿Esto se le da a conocer a los padres y a los estudiantes cuándo? Sí, ya en el mes de abril se le da a conocer a cada uno de los estudiantes y de la familia cuáles son las especialidades que se van a otorgar a una vez graduado el noveno grado en cada una de sus instituciones. Por eso, en ocasiones, la familia comenta, nos llama, de que, por ejemplo, en la secundaria básica Camino Sin Fuego otorgaron enfermería, sin embargo, en el centro Mixto Guzmarcano no tienen esa especialidad dentro de las plazas que se le desarrollaron. Precisamente es porque todo parte de una demanda que se realiza, de un análisis que se realiza de si necesitamos esa fuerza laboral para el sector urbano o si lo necesitamos para graduado una vez trabaja en el sector rural. Es importante que la familia conozca algunos de estos elementos. Por eso se hace, una vez ya desagregado, en el municipio, hacia las instituciones, una reunión donde participan los educandos y las familias de los estudiantes y los memorados. Quiere decir que uno de los requisitos para el otorgamiento de continuidad de estudios de esas plazas tiene que ver con la necesidad socioeconómica del territorio, cultural y demás. Perfecto, Dayami. Ajá. ¿Y qué otro? ¿Lleva algún otro requisito, Raquel? O sea, alguna prueba o es directo que se le otorga ya al estudiante? No, a ver, hay especialidades que así está establecido en una resolución que es la 306 que tiene requisitos adicionales. Ya estoy hablando de especialidades que aparecen ahí, como son las especialidades de formación pedagógica, las especialidades para ingresar a las escuelas militares canales sin fuego, al instituto preuniversitario vocacional de ciencias exactas, al IPVC. Pero eso guarda, permiso, Raquel, pero eso guarda relación con la desagregación de plazas. Sí, porque todas estas especialidades que te estoy comentando forman parte del plan de estudios para los regresados y los memorados. Sí, qué interesante. Es importante que la familia conozca, porque hay muchas inquietudes. Quizás mi hijo o mi hija quiere estudiar enfermería, otro comería, entonces es importante si se necesita algún tipo de movimiento o si no lleva algún tipo de movimiento, porque es con esos requisitos especiales que el territorio y la localidad lo necesitan. Sí. Raquel, ¿qué te parece si más adelante seguimos conversando, pero ya de otras variedades? Digamos, los concursos y otras ofertas de continuidad de estudio, que no son solamente esas. ¿Qué te parece? Qué bueno, me alegra que quieras seguir conversando con nuestra teleaudiencia al respecto, porque hay varios interrogantes. Si tienes un hijo en secundaria básica, si quieres continuar los estudios, aquí en Frecuencia 12 puedes llamarnos. Ahora, Yara Celis, nuestra productora te va a atender y recorremos la inquietud y Raquel, si está a su alcance, lo va a dar a conocer, ¿verdad?